Me borrarás de tu memoria, de tu alma, de tu vida Como se borra algún error de ortografía Como las huellas de una larga y honda herida Que no queremos ni siquiera recordar Me borrarás sin importar si me derrumbo con un beso O sea distinto lo que digo y lo que pienso Porque lo nuestro simplemente es imposible Haber amado es aprender a renunciar Me borrarás, me borrarás porque es lo único que espero Aunque mis labios te repitan que te quiero Me borrarás porque ya no te pertenezco Y a partir de este momento fue una historia que contar Me borrarás y aunque nos duela cada intento Cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más Me borrarás, será mejor para los dos Yo te lo juro, me olvidarás y no habrá nada en este mundo Que te recuerde alguna noche que yo existo Haber amado es aprender a renunciar Me borrarás, me borrarás, me borrarás Hoy yo seré una sombra más Me borrarás, me borrarás, me borrarás Gracias.